Jeremías 9.23 Jeremías 9.23, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice el Señor, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta semana he pensado mucho en este texto, no en muchas cosas sino en el texto y en lo primero que quería, se me ocurrió, venía hoy cuando venía para la reunión, que quizás estas tres palabras que dice el profeta Jeremías, por supuesto que está sacado de un contexto donde Israel como siempre viviendo en un total caos y desobediencia, pero yo quería tomarla para comenzar esta, compartir este momento la palabra, podríamos tener, predio iba a decir, iba a poner, ¿cómo es cuando uno gana una carrera que se pone un podio? Se me fue la palabra, podio, podríamos decir hoy si armáramos un podio de primero, segundo y tercero, o podríamos poner tres podios, no primero, segundo y tercero, pero hoy, la cultura de hoy, lo que vivimos hoy, tendríamos que decir que alabar la sabiduría de las personas, alabar la valentía y también la riqueza, creo que muchos en una cultura hedonista como nos toca vivir hoy, serían el podio, entre otras cosas, gente valiente, gente que tiene riquezas y la sabiduría humana, todas estas cosas son muy comunes en los días que vivimos, más allá de eso no quiere decir que conforme a esa valentía, conforme a esa riqueza y conforme a esa sabiduría, vivimos, porque todo está basado en la sabiduría, en la valentía y en las riquezas de los hombres, y nos hemos perdido de conocer la verdadera riqueza, la verdadera valentía y la verdadera sabiduría que eso Dios lo ha determinado en su Hijo, en Cristo Jesús. Ahora, las segundas palabras es la que quiero quedarme para comenzar, dice, más alávese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Podríamos decirle la primera pregunta, por qué la Biblia nombra a Dios Jehová, para nosotros podamos tener una percepción de esto, que puede ser simpática o antipática de esta palabra, pero no podremos decirla, privarnos de decirla, porque es determinante, para entender lo que Dios quiere, podríamos decir, que una generación le conozca. Resumiendo esto, no interesa si tanto, si es Jehová, si es Dios, no vamos a poner eso en cuestionamiento. Lo interesante de todo esto es que Dios quiere, a veces nosotros decimos, voy a ir a la reunión si Dios quiere, y si el YouTube anda, pero no sé, voy a ir si no llueve, siempre si Dios quiere, pero en realidad es solamente una muletilla que usamos nosotros en ciertas frases o tratar de decir cosas, pero en realidad nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos que lo que Dios quiere es precisamente la valentía, es la riqueza y es la sabiduría. Lo que en realidad quiere es que podamos conocerle y entenderle. Parece muy simple, pero es muy profundo. Nosotros podemos decir acá, yo estoy aquí porque conozco a Dios. Bueno, pero hay algunos que parecen que ya se han graduado de conocer a Dios y que Dios ya, todo lo que conocen de Dios es todo lo que ya tenían que conocer. Y creo que eso también nos habla y determina una vida religiosa, ¿no? La religiosidad muchas veces habla de que la gente dice, yo ya conozco a Dios como si ya no tuviese más nada que conocer, pero Dios nos hace una invitación desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en toda su vida en que podamos conocerle. A lo mejor nosotros no tenemos esa frase en nuestra vida, te invito a que me conozcas, pero usted va a encontrar en la palabra de Dios que siempre hay una invitación muy clara en que podamos conocerle y entender a lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Nosotros andamos a veces preguntando y no estoy en contra, porque mi hija es psicóloga y un montón de cosas que el hombre ha creado para conocerse a sí mismo, pero creo que lo más importante que Dios ha puesto es que cada día hay una invitación de parte de Dios hacia nosotros que podamos conocerle y que podamos entenderle y poder bajar de ciertos podios que a lo mejor la vida nos ha dado por riqueza, por sabiduría, por conocimiento y por ciertas cosas que hemos logrado en la vida, que no son malas, pero que muchas veces las tenemos en el podio y ocupan nuestro corazón y nos están privando de conocerle a Dios y entender lo que Dios quiere revelarnos para estos días. ¿Sí o no? Una de las cosas que hemos visto y que vemos diariamente la gente que perdemos el hambre de conocer a Dios y esto no está, podríamos decir, tabulado para una casta, como dice alguien, o para un grupo de personas, para un pastor, para un apóstol, para un profeta, sino esta invitación es para todos, que podamos conocerlo y cuánto más como generación, y cuando hablamos de generación es de lo que están haciendo hoy hasta los 120 años, como generación que podamos conocerle. Quizás usted puede decir, hay muchas personas que no están acá pero conocen a Dios o también puede decir, todos los que están acá conocen a Dios. Nos queda un gran signo de pregunta. No, quizás lo que nosotros nos buscamos es gente que conozca a Dios, sino que tenga la evidencia, su vida, de que conoce a Dios. Creo que lo que más necesitamos como generación, no personas que puedan convencerte con un relato, no personas que te puedan convencer con la Biblia, no personas que nos puedan conocer con textos bíblicos, sino personas que puedan convencerles porque han conocido a un Dios que los ha convencido, que nos ha transformado y que nos está llevando a hacer la expresión de esta vida que no solamente habita en nosotros, sino que es la realidad en la que cada día estamos sumergidos. No me pida que lo repita porque no lo voy a poder repetir. Ahora, conocer a Dios, decirle que está al lado, no es asunto de cristianos, es un asunto de los humanos, es un tema de los humanos. Nosotros lo hemos puesto muchas veces dentro de la cristiandad, pero conocer a Dios es una invitación de Dios hacia toda la creación. Nosotros debemos ser promotores de que las personas que nos rodean se dediquen a que Dios permita que lo conozcan. Por eso, cuando el apóstol Pablo quiso empezar un trabajo apostólico y necesitó un colaborador, no fue a cualquier casa, no fue a la casa donde hacían los grupos caseros, sino fue a la casa donde había un joven, un niño, que aparentemente, o no digo aparentemente, sino que en la realidad conocía a Dios, porque certificado por la expresión de vida que tenía su abuela y por la manifestación que había en la mamá. Entonces Pablo no tenía ninguna duda, y era una garantía que también Timoteo era una persona que conocía a Dios, la fe de una persona que vivía en una casa y que en esa casa se había cultivado la vida de Dios. Nosotros hoy, como vivimos en una zona agrícola, pero por ahí perdemos la noción de lo que es entender una semilla, de saber los procesos que necesitan para que algo se desarrolle. Hoy vivimos en una sociedad, como decíamos cuando yo era joven, magnonalizada, hoy la podríamos decir otras cosas. Una sociedad, una generación que quiere todo rápido, que tiene poca tolerancia a la paciencia, poca tolerancia a la espera, pero el conocer a Dios no es una cosa que la conocemos instantáneamente aquel día que yo levanté la mano o aquel día que yo me bauticé, sino que el profeta Oseas decía nosotros le conocemos y proseguiremos en conocerle. ¿Sí o no? Entonces cuando el Señor buscó a Timoteo, no lo buscó en la casa de la Biblia, no lo buscó en una biblioteca, lo buscó en una casa donde se vivía diariamente, donde se lloraría, donde las personas también eran felices y no eran felices porque tenían sabiduría, porque tenían dinero y porque eran muy valientes, aunque sus madres habían comprado y su abuela habían trabajado mucho para que pagar la libertad de Timoteo, que no fuese un esclavo, lo habían liberado de eso. Había valentía en estas mujeres, pero no era eso lo que determinaba si lo conocían, sino que habían cultivado la vida de Dios en Timoteo, de tal manera que Timoteo no pertenecía a una generación que decía yo ya lo sé todo, sino alguien que caminó al lado del apóstol Pablo y que en un momento para entrar a una sinagoga estuvo dispuesto a ser circuncidado, porque no era circuncidado, su padre era griego, necesitó ser circuncidado para entrar. Y decía ya esto no se necesita, pero por causa de este evangelio, por causa de esta verdad, que pueda correr y pueda llevarse a todos los lugares, lo voy a hacer. Yo oye, cada uno de nosotros a veces el conocimiento no lo tenemos por lo que declaramos, sino por la vida que estamos llevando. Y eso es lo que creo que es la materia prima que transforma una sociedad. Estos días, yo les decía a los hermanos en oración el domingo, el jueves, que hemos visto por la tele que lo que ha pasado en Argentina a través de lugares donde llovió muchísimo, siendo 150 milímetros quizás en una hora, trajo una denuncia que falta obra pública, que muchas cosas se comió la obra pública o cosas que no estaban bien hechas, que aparentemente fueron inauguradas, pero no fueron hechas conforme a un diseño. Bueno, no voy a entrar en esa discusión. Cuando vienen las crisis a nuestra vida, también falta la obra de Cristo. ¿Cuánto de la obra de Cristo ha sucedido? ¿Cuánto la obra de la cruz en mi vida ha hecho? Porque Jesús dijo de dos personas que fueron a una misma iglesia, escucharon el mismo sermón, cada uno de ellos implementó lo que habían recibido de parte de Dios. Uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. El que edificó sobre la arena y el que edificaron sobre la roca, a los dos le vinieron dificultades. Le llovió 100 milímetros de golpe, tuvieron vientos, tuvieron tormentas, dificultades, porque nuestra vida no está hecha de cosas que no vamos a tener problemas. Porque las personas felices en la tierra no son las personas que no tienen ningún problema. Las personas que son felices en la tierra son los que aprendieron a sortear las dificultades. A saber que cada dificultad no era un problema que les frenaba, sino era un desafío para sobreponerse, para salir adelante. Entonces, a la falta, como esta es la obra de cada uno, manifestó lo que había, el que había edificado sobre la roca, sobre una vida totalmente basada en parámetros y cosas terrenales, vinieron las tormentas y se lo llevaron todo. El que había edificado sobre la roca, tipología de Cristo, todo lo que había edificado allí, se sostuvo en el tiempo. La obra pública que tenemos en el país es una cosa, pero usted no está parado en eso, está parado en la obra eterna de la cruz. Y eso es lo que va a sustentarte, lo que va a sostenerte. Por eso muchas veces las crisis en nuestra vida van a decirnos en dónde estás edificando, si estás edificando en Cristo o si estás edificando en cosas temporales, terrenales, en emociones y en cosas que realmente con el tiempo no se van a sostener y no se van a sustentar. Entonces, conocer a Dios no es un asunto de cristianos, es un asunto de la humanidad. Porque Dios cuando creó al hombre no le dijo, a ver los evangélicos, los católicos, no, no. Dios creó al hombre y Dios creó a Adán y Eva y los puso para que gobernaran la tierra. Entonces, hay miles de personas a tu alrededor o en la ciudad o en los lugares que queriendo oír no algo con lo que nosotros querramos convencerlo, sino algo que a nosotros nos ha convencido. Hay miles de personas queriendo escuchar algo, no solamente que los quiera convencer, sino escuchar a nosotros algo que nos ha convencido, algo que nos ha transformado y algo que tenemos el testimonio de que esto es real y es verdadero. Los apóstoles no salían con una Biblia a caminar y a llevar si no era lo que ellos habían experimentado y lo que habían vivido cada día con el Señor. Y esto lo necesitamos como generación. Lo necesitamos como generación. No le va a alcanzar a tu hijo que le regales una Biblia, no le va a alcanzar a tu nieto que le regales una Biblia, sino al Dios conocido. Al Dios conocido como dijo Pablo cuando fue a Atenas, al Dios no conocido, a ese monumento que ustedes tienen que dice al Dios no conocido, es al Dios que yo conozco y que hoy quiero manifestarles y expresarles. Por eso estamos convencidos de que si hoy, si en nosotros hay una medida de Dios dada a conocer en nuestra vida, nos iremos de esta vida con la gloria de Dios en cada uno porque una medida de conocimiento en nosotros, no se me fue la palabra, una medida de conocimiento en nosotros va a demostrar o va a expresar al Dios que hemos obedecido y al Dios que nos ha sacado de situaciones que el único que nos pudo sacar, el único que nos pudo guiar, el único que nos pudo ayudar fue Dios y esa medida de conocimiento tiene que ver con Cristo en cada uno de nosotros. Por eso no es una medida en cuanto a medidas geométricas sino es la medida de Cristo se ha formado en mí. Todo lo que Cristo se ha formado en tu vida habla del conocimiento y también habla de lo que vas a convencer a tu familia. No serán tus palabras sino será esa medida de Cristo que gobierna por encima de tus emociones, por encima de tu materialismo, por encima de tanto un sistema hedonista que tenemos hoy es lo que Cristo se ha formado y que cuando vienen las tempestades también podremos ver la obra interna. Nosotros sabemos que aquí en esta ciudad y en todas las ciudades hay una secretaría o en la nación que se llama Ministerio de Obras Públicas y tiene que ver con la ruta, con todo lo que se hace. Estos días quedaron evidenciados que quizás los subsidios o el dinero que se gasta no está invertido en la obra pública, no hay cloaca, se inundan los pueblos, se inundan estos, hacen barrios pero no están planificados, están todos hechos así nomás y cuando caen 100 milímetros que pueden caer, que puede suceder que caigan 100, 200 milímetros, se inunda todo. Eso pasa muchas veces en las vidas cristianas que viven una vida totalmente superficial, una vida del vamos para adelante, venga, levanta la mano que Dios te bendice y no han edificado adentro su corazón, todavía hay rencor, todavía hay resentimiento, todavía cuando hay un problema quieren dejar, quieren abandonar, pero la obra en nosotros no nos añade, sino que está sacando y va a denunciar todo lo que en mí Cristo no es para que realmente la vida misma que tiene sus dificultades podamos seguir expresándolo al Señor en medio de todo lo que estamos pasando, sabiendo que el nombre del Señor está siendo exaltado. Como decía Nehemias, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí o no? Por eso salgamos de todo aquello que, de un ruido de este mundo y declaremos que no somos alguien en busca de una respuesta humana. Dios quiere darse a conocer, decirle que está al lado, Dios quiere darse a conocer a cada uno de nosotros, independientemente del trasfondo, porque si conocemos a Él, también nos vamos a conocer a nosotros mismos. yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener un éxodo en nuestra vida, de estar saliendo de ciertas cosas e ingresando a todo lo que Dios nos quiere revelar. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel, del corazón de los hombres. Entraron al desierto, entraron a la tierra prometida, pero nunca entraron a Cristo, nunca vieron a Cristo. la roca que le seguía era Cristo, pero nunca la vieron. El agua que salía de la roca era Cristo, pero nunca lo vieron. Nosotros podemos tener toda la Biblia en nuestras manos, podemos estar todo el día con la Biblia en nuestras manos y no conocerlo. Los fariseos se acercaban a Jesús y le decían un montón de cosas y Jesús dice, ustedes creen que porque leen, leen, leen las Escrituras, conocen las Escrituras y hablan, tienen la vida eterna, tienen la vida, vamos a decir ganada. Quiero decirles que yo, todo lo que ustedes leen hablan de mí, pero yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen. Y cuando llegó el día de la decisión dijeron, queremos a Barrabás. O sea, que conozca la Biblia, que la lea todos los días, no significa que lo conoce a Dios. Y esta es una invitación para mí y para usted. todos los días a conocerle, a entender y profundizar nuestra vida en el Señor. Quiera conocer a Dios, lo voy a hacer bien, voy a usar algunos textos, Filipenses 3.8. Para el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es un texto muy conocido, pero creo que nos gustaría estar cada día en ese texto. Ciertamente estimos todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué, por la excelencia, dígalo conmigo, más allá que mi nieta esté hablando, no se haga problema. Y esa es la iglesia del Señor, que estamos niños, grandes, todos, participando. Pero, ¿qué dice acá? Por la excelencia del qué, recuérdese, no se alabe el sabio, no se alabe el rico y no se alabe el valiente. Recuerde ese podio. A veces, por eso a veces hay gente que admira ciertas cosas, bueno, está bien, podemos admirar y nos gusta Messi, nos gusta esto, nos gusta esto, bárbaro. Pero acá dice, alábesé, si te vas a alabar, no alabar, alabar en conocerlo y en entender. Para Pablo era realmente, era su vida, dice la palabra de Dios, todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento. Hoy nosotros tenemos una generación que no quiere perder todo, que quiere todo sin perder, sin dejar nada. Queremos todo sin dejar nada. Pero qué bueno es que en el camino, uno cuando va, cuando pasa cierto tiempo en la vida, se va a dar cuenta que hay cosas que nosotros las perdimos en la vida, pero se transformaron en ganancia y hay otras cosas que las seguimos llevando y se transforman en pérdida. Son los motivos de nuestros atrasos, aquellas cosas que queremos conservar cuando ya deberíamos haberlas entregado y haberlas soltado de nuestra vida. porque lo único que hacen es traer contrapeso y traer peso. Pero sigue más la palabra, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo siempre digo que cuando usted compra una pizza, le viene en una caja. algunos pizzeros cada día hacen las cajas más lindas, pero se transforma en basura después de comer la pizza. ¿Sí o no? No sé qué hace usted con la caja. La gran mayoría lo tiramos, lo quemamos en el próximo asado o lo que sea. Pero eso que era muy bonita y que era parte del costo que te traía esa pizza, lo más importante es lo que contenía. Pablo está diciendo algo así, no es que la ley no servía, no es que todo lo que él vivía no servía. Se transformó en basura porque lo único que le alcanzó y que llenaba completamente su vida era el contenido, era la esencia, era la sustancia, era Cristo. Hay gente que sigue comiendo envase, hay gente que todavía sigue comiéndolo de afuera y todavía no se ha dado cuenta que todo lo que hay en la vida es comer y ser alimentado de la verdad que es Cristo. Se ha transformado en la excelencia por el cual lo hemos perdido todo, por amor por amor del Señor. Mirá lo dice en la TLA, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer a Cristo pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley sino por confiar en Cristo pues así es como Dios Dios quiere aceptarnos. Se lo leo de nuevo en la Biblia TLA todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien diga conocer bien a Cristo pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley sino por confiar en Cristo pues así es como Dios quiere aceptarnos así es como Dios quiere aceptarnos por eso tenemos que experimentar un abandono de nuestros propios conocimientos tus propios y mis propios conocimientos son un retraso para lo que Dios quiere mostrarnos y revelarnos por eso cuando Dios muchas veces nos habla una de las cosas que Dios nos dice que tenemos cosas que dejar porque se transformaron en un estorbo y sirvieron para un tiempo pero no quiere decir que no sirven es porque tenemos que pasar al segundo o al tercer al cuarto nivel de lo que Dios quiere mostrarnos el religioso nunca avanza porque siempre está recordando siempre está atado en la memoria del pasado por eso hay gente que cuando se reúne de lo único que te habla es del ayer porque no tiene una vida con el Señor constante por eso usted en este tiempo se va a dar cuenta que ciertas personas no es que usted las va a dejar es que no hay nada si usted lee todo este capítulo del capítulo 3 a Filipenses dice vamos adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús no mirando lo que queda atrás sino extendiéndome a lo que está adelante toda la vida que nosotros tenemos en el Señor no es lo que quedó atrás es lo que está adelante es lo que quedó es lo que Dios quiere revelarte es lo que Dios te quiere dar a conocer por eso el escritor hebreo también dice despojémonos de todo peso y corramos esta carrera que tenemos por delante nunca era la mirada hacia atrás siempre la mirada hacia adelante hacia lo que Dios quiere revelarnos hacia lo que Dios quiere mostrarnos hacia lo que Dios quiere enseñarnos hay un capítulo en el libro de Hebreos que el escritor hebreo lo toma muy fuerte dice la verdad que ustedes se hicieron tardos en oír y tengo que volver a enseñarle los rudimentos estuvieron no caminando conforme al ritmo de Dios estuvieron caminando al ritmo de su conocimiento y se quedaron en ese nivel esto para mí para Adela y para nuestra casa es una realidad nunca nos quedamos en un nivel y cada desafío que tomamos lo tomamos como parte de un desafío de Dios que nos quiere llevar a un nuevo nivel pero no un nuevo nivel de pastor de apóstol ni nada sino del conocimiento de lo que es Cristo y si yo le diría todas las cosas que en este último tiempo Dios nos está llevando otros ya están jubilados a nuestra edad ya dijeron bueno ya basta que venga la nueva generación no yo no es que no no dejo el puesto podríamos decir sino porque estamos tan metidos en el Señor y estamos tan mirando hacia adelante todo lo que Dios quiere hacer que no tengo tiempo para estar mirando hacia atrás ni recordar solamente lo que sucedió sino estamos mirando a lo que Dios nos ha mostrado para este día que son que realmente nos trae muchas veces temor y temblor porque no sabemos cómo va a ser esto pero si entendemos que por su gracia solo por su gracia lo podremos hacer entonces este será un tiempo de que cuando va a haber en tu vida algunos vacíos que vas a experimentar que Dios está sacando algo de tu vida que Dios te está diciendo tienes que abandonar tus propios conocimientos para que puedas llegar a entender primeramente como dice Jeremia en conocerlo y en entenderlo y entender lo que Dios quiere si yo a cada uno de ustedes le dijera escriba cinco renglones de lo que Dios quiere para usted es muy probable que usted tenga el síndrome o le pase de la hoja en blanco porque cuando quiera ponerse a escribir se va a dar cuenta que en realidad no es lo que Dios quiere lo que yo quiero ¿por qué? porque como le decíamos recién no hemos desarrollado la paciencia del labrador de saber de saber que para ver el fruto que a veces es lo que decimos que queremos hay que sembrar y no estoy hablando de dinero hay que sembrar una vida y hay que saber esperar ser paciente porque sabemos que todo lo que hemos sembrado en el Señor conforme a lo que Él quiere veremos la recompensa y veremos el fruto de esa semilla por eso Pablo era muy cuidadoso y dice yo como un perito arquitecto puse el fundamento pero también dice uno siembra y el otro riega pero el crecimiento lo da Dios yo creo que ese crecimiento ese conocimiento de Dios viene por ese sembrar y regar y creer que cada día podemos experimentar en nuestra vida un nuevo tiempo pensaba hoy en un borrador ustedes yo que fui al colegio cuando hoy tenemos pantallas de otras cosas pero cuando nosotros íbamos al colegio primario que no sé si todavía sigue igual hoy hay pantallas que escriben con cosas como pizarras nosotros era todo con tiza y cuando éramos chicos por lo menos a mí la maestra como una motivación un rompehielo dice ¿quién quiere pasar a borrar el pizarrón? había quedado el otro día ¿no es cierto? pasábamos y lo que menos ese borrador estaba por lo menos en mi tiempo era bastante viejo y gastado lo que menos así era borrar quedaba todo abajo ¿no es cierto? ¿sí o no? yo creo que en nuestra vida también debe haber un borrador si nosotros tuviéramos una pizarra en nuestra casa que todos los días escribimos un texto que todos los días escribimos algo necesitamos un borrador y si nosotros lo llevamos a nuestra vida tiene que haber un borrador que borre todo lo que conocemos por nuestra cabeza para empezar a conocer lo que viene por la vida del espíritu porque eso es muy finito Adela siempre Adela insistimos insiste mucho con todo esto pero que es una realidad borrar todo lo que conozco por conocimiento yo no te estoy hablando que borres tu conocimiento que tengas de contabilidad ni de construcción ni de todo eso estoy hablando en cuanto a Dios porque no sé si a usted le ha pasado por lo menos a mí me pasa que se encuentra con una persona que no tiene tantos años como tengo yo en el Señor en la iglesia y de pronto me encuentro con alguien que tiene un conocimiento una percepción de Dios y como Dios le habla que a veces yo no lo tengo y ese que yo no lo tengo no es que no lo tengo porque no lo tengo es porque yo tengo tanto conocimiento tengo tanto background tengo tanto guardado que a veces creo que ya lo conozco pero también tengo que aplicar un borrador y me ha pasado que cuando se me rompe algo un teléfono la computadora yo tengo todo en la nube pero de pronto hay cosas que no las tengo y se borraron digo uy perdí esta prédica uy perdí aquello y a veces después Dios me dice pero si es lo que yo quería que lo pierdas porque siempre nosotros buscamos una referencia mira yo esto que iba a compartir hoy lo escribí el jueves puse la el word no el page y escribí el texto pero no escribí nada ahí hasta hace un ratito vení para acá y recién la reunión porque me apareció tengo la referencia de otras cosas porque yo tengo desde el año 2006 todo escrito todo y nosotros tenemos tendencia a buscar eso todo lo hacemos si vos sos constructor si vos sos abogado cuando tienen un caso que van a buscar otro que ya tienen a ver cómo actuar si vos sos escribano o si has trabajado en alguna escribanía ya está un boleto hecho ya sabés cambia los nombres ya está espiritualmente no se puede me encantaría agarrar una hoja que yo ya tengo y ya lo hago no se puede Dios nos invita a que nos conozcamos hoy y por esto muchas veces hemos perdido ese del espíritu del momento esa inspiración no esa imaginación esa inspiración ese soplo de Dios que viene en nuestra vida como familia también hemos perdido eso porque no hay tiempo porque comprar la milanesa hecha es más fácil pero que bueno cuando la madre dice las voy a hacer yo hoy o no no vas a comer una costra así de pan y huevo y adentro que está cortada con la máquina de fiambre ¿viste? ¿sí o no? pero cuando la hace tu mamá a lo mejor no son muy grandes pero son sustanciosas y poderosas ¿sí o no? qué entusiasmante sea solidario hermano ahora decirle a quien está al lado te voy a regalar un borrador porque hay cosas que realmente Dios quiere borrar para llegar a conocerlo más profundamente a él entonces si eso sucede no necesitamos una expresión en nuestra vida de buena suerte o de que alguien nos diga porque si tenemos a Dios atrás adelante al costado al otro costado y en nosotros yo cuando leía esto pensaba hoy en el libro de Josué si lo tienen de Josué en el libro de de Éxodo si lo tienen ahí el capítulo 1 de Éxodo cuando el Señor le dice a Josué esfuérzate ¿y qué le dijo? y sé valiente ¿a dónde tenías que entrar? ¿a dónde? a ver si alguno me ayuda si ganamos tiempo para que no termine tan tarde hoy porque después me critican usted pastor dice que va a terminar nunca termina ¿eh? ¿cómo dijo? esfuérzate y dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová bueno ahora ¿quién había muerto para que Dios le diga eso? ¿quién era Moisés? Moisés era un libertador un apóstol dice la palabra de Dios ¿y quién tenía que meter adentro a la tierra prometida o a lo que Dios había hablado? ¿a dónde tenía que entrar? ¿quién era el que los iba a meter? era Josué entonces la palabra de Dios nos enseña que Josué no te yo me acuerdo cuando escuché por primera vez que Josué estaba en el banco de los suplentes que estaba en el banco de los suplentes y de pronto el Señor le dijo tenés que entrar muere Moisés y tenía que reemplazarlo a Moisés pero ¿quién aparece el Señor? le dice mira que te mando que te esfuerces no tema ni demayes porque Jehová tu Dios estará contigo entonces qué importante en nuestra vida no era lo que Josué sabía sino lo que Josué conocía era lo que lo iba a llevar a donde Dios quería mostrarle no tenía un referente en su vida los referentes Moisés había desaparecido no estaba más ¿quién les quedaba? el Señor eso pasa también en nuestra vida cuando nosotros muchas veces usamos nuestras notas referenciales cuando nosotros usamos tanto como dicen la jurisprudencia o como nosotros a lo mejor en la medicina vamos a buscar la ficha ¿cómo se llama? ¿eh? la historia clínica los 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 eh profesores maestros vamos a buscar la currícula del año no tenemos eso mira que yo te mando que te esfuerces porque yo estaré contigo donde vos vayas yo estaré contigo eso mismo le había pasado a Moisés de otra manera Moisés cuando tuvo que salir le dijo mira si vos me vas a sacar si vos no venís conmigo no me saques y el Señor le mostró que estaba en él ahora nosotros hoy en el nuevo pacto es igual nada más que este Cristo no está afuera sino está en nosotros por eso necesitamos un borrador de ciertas cosas para poder ver lo que Dios hoy quiere que lo conozcas hoy porque Dios te va a hablar de diferentes maneras el gran problema es que nosotros también tenemos una manera de oír a Dios y Dios quiere hablarnos de diferentes maneras Dios nos habla de diferentes maneras pero la sustancia es la misma lo mismo Dios es igual en Mozambique en África que acá es lo mismo en Inglaterra es lo mismo en Estados Unidos que acá en todo lugar es igual el tema es que nosotros queremos escucharlo a Dios de acuerdo a la manera argentina a la manera africana y a la manera norteamericana Dios nos va a hablar a través de su voz no tiene una forma humana es una forma divina es la forma de Dios es lo eterno lo que va a gobernar entonces muchas veces nosotros nos perdemos nos quedamos cortos nos detenemos en el conocerlo a él porque Dios quiere llevarnos a esa profundidad de que lo podamos conocer más profundamente y eso traerá un mayor avance o no en la familia en el hogar no estamos tratando de levantar una manga de convencidos para convencer al abulalle sino de aquellas cosas que Dios ha transformado en nuestra vida y que realmente lo hemos experimentado y lo seguimos conociendo al Señor ¿cuántos dicen amén? Primera de Pedro dice versículo capítulo 1 verso 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado acá hay una palabra fuertísima que es ceñir y esta palabra ceñir tiene que ver con ajustarnos a lo que Dios está hablando en este tiempo no de acuerdo a nuestro entendimiento sino de acuerdo al entendimiento que viene del Espíritu a lo que Dios nos quiere revelar por eso si vos no lo entendés a esto que estamos en un tiempo dice dice la palabra alábese en conocerme y entenderme si no entendemos esta temporada de gracia sobre nuestra vida estarás tratando de conocerlo con todas tus herramientas naturales tratarás de conocerlo de acuerdo a lo que ya escuchaste el año pasado tratarás de conocerlo a ciertas cosas y te perdiste de lo que Dios te está hablando hoy por eso dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento quiere decir ajustarnos a lo que Dios está hablando en esta temporada nosotros usamos la palabra tiempo pero es mejor usar la palabra temporada en esta temporada lo que Dios nos está hablando ajustarnos ceñirnos para poder entender lo que Dios quiere hacer dice porque esperad por completo en quien en la gracia que traerá Jesucristo cuando sea manifestado nosotros estamos entendiendo una temporada de gracia sobre la iglesia dice la palabra de Dios que por la fe entendemos no es que tenemos que tener fe que tenemos que entender para tener fe es que por la fe entendemos así dice Hebreos capítulo 11 verso 3 por la fe entendemos no es que tratamos de entender hoy tenemos una generación que tiene que entender todo todo lo tengo que entender porque si no lo entiendo entonces no lo hago en conocerme y en entenderme ¿se da cuenta? por la fe entendemos la fe no es algo externo la fe es una sustancia la fe es Cristo en nosotros lo que va creciendo por la fe por la vida que tenemos en Él vamos entendiendo las demás cosas Dios no quiere una gente que no diga como algunos hermanos o como gente dice bueno yo estoy acá porque me pusieron no vos estás aquí por un propósito por algo que Dios tiene y que Dios te ha escogido para algo por eso nosotros podemos ser muy entendidos Jesús renegó con la gente dice ustedes conocen cuando va a llover y cuando no va a llover y no conocen el tiempo la estación que ustedes están ahora no conocen el tiempo de la visitación y hermanos y esto pasó generacionalmente no entender lo que Dios está haciendo hoy puede ser grave creernos que ya no sabemos todo creer que ya no necesitamos nada creer que porque estamos en la gracia y porque estamos viviendo una vida en Cristo ya no necesitamos nada podemos volvernos orgullosos vanidosos en el conocimiento y nos perdemos de lo de que diariamente Dios quiere hablarnos y si tenés que pasar una hora orando si tenés que tener un tiempo de lloro y quebrantamiento y tenés que pasar un día que no sentís nada de poder esperar de saber que es Dios el que te ha llevado ese tiempo para borrar que está agarrando un borrador tratando de borrar y cuando borramos el pizarrón la maestra muchas veces decía vayan a buscar mojen un trapo porque no quiero que quede nada de ayer porque tengo algo para hoy y eso hermano en la iglesia muchas veces evangélica se ha vuelto terrible de gente que cuando vos empezás a hablar dice yo ya lo escuché yo esto ya lo vi por Youtube esto ya lo leí esto yo ya lo sé y entramos en un estado de soberbia y de orgullo y perdimos ese sentir como los niños de querer aprender me gustaba ayer Esteban nos mandaba que estaba en una reunión que empezó a las 8 de la mañana y terminó retarde digo bueno gloria a Dios es así no podemos a un Dios que es magdonalizado nos mande todas las cosas rápidas Dios tiene sus tiempos porque en esos tiempos de espera hay un proceso así como la tierra y la semilla tienen un proceso para dar fruto así también tenemos que aprender a esperar en el Señor hoy nos hemos vuelto en reuniones en tiempos de oración conferencia donde esperamos una palabra nos levantamos y nos vamos a la casa y decimos que bárbaro hemos aumentado el conocimiento pero en expresión y en gestión es igual la casa no cambia el matrimonio no mejora las relaciones siguen rotas la depresión la angustia las enfermedades los problemas familiares los hijos todo sigue igual pero hemos tenido que en casa agrandar la biblioteca está mal no está mal pero que que hace una persona que tenga una biblioteca llena de libros pero totalmente vacío de él vacío de la verdad vacío del conocimiento de Dios no tiene no puede resolver conflictos está todavía atado con los mismos problemas de hace años cuando se enoja él después se enoja ella cuando se enoja ella se enoja el perro se enoja el gato siempre el mismo problema diga viene un tiempo que vas a ceñir tus lomos para ajustarte a la palabra de lo que vas recibiendo no de acuerdo al entendimiento que tuviste sino lo que Dios te quiere revelar hoy la falta de conocimiento hace que estés viviendo más en los esfuerzos personales que en la victoria de la cruz la falta de conocimiento hace que vivas más en las fuerzas tuyas que en la gracia de Dios la falta de conocimiento hace que vivas una vida de condenación que todavía estás atado con ciertos pecados que todavía no has podido resolver y la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que ya no andan conforme a la carne sino conforme a la vida del Espíritu mira el conocimiento en tu vida determina la clase de obediencia que nosotros tenemos Efes Oseas capítulo 4 verso 6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque te olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos este es un texto bastante fuerte ustedes saben que a Oseas Dios lo hizo casar con una prostituta para que experimentase lo que era el adulterio el engaño así hacía el pueblo de Dios con Dios tenía otros dioses se adulteraba con otros dioses léalo en su casa al profeta Oseas lo tuvo que llevar al desierto para hablarle al corazón ahora fíjese por cuanto desechaste dice mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento y porque desechó el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos terrible hermano una cosa es que el conocimiento esté a tu alcance y otra cosa es que lo deseches llevado esto a un plano del nuevo pacto de lo podríamos llevar al libro de Gálatas capítulo 5 dice la palabra de Dios estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no caigas de la gracia no vuelvas a guardar los días los meses no vuelvas a la ley no deseches esta temporada no deseches la gracia permanece en la libertad con que Cristo te hizo libre una cosa es que usted no entienda y otra cosa es desechar cada día lo que Dios quiere hacer nosotros tuvimos un accidente acá no la voy a hacer poner colorada una hermana en la misma bolsa de residuos dijo bueno lo voy a llevar hasta la hasta el como se llama a quien no le pasó esto lo voy a llevar hasta la cocina y después lo saco de ahí esta la tiro en la basura y esto lo pongo a lavar pero quien no tiró algo en la basura que era algo bueno si o no Noel ya dice que ella bueno todo nunca cuando perdió algo a donde va a buscarlo primero a la basura no nosotros muchas veces hemos tirado a la basura ciertas cosas que eran realmente aprovechables y que era que era de realmente de edificación porque no supimos clasificar la falta de conocimiento nos ayuda nos hace que no sepamos clasificar lo que Dios nos ha dado y cuando estamos tan turbados tan preocupados con tantas cosas metemos todo en la misma bolsa y sabe que eso que perdimos es irreemplazable sabe que hay cosas en tu vida que no se pueden reemplazar porque eso fue hecho a precisión fue hecho con una máquina eso que perdimos hay cosas que perdimos tienes que comprar de nuevo hay cosas no es que hay cosas las cosas de Dios no se reemplazan no se reemplazan y nosotros hemos metido en la misma bolsa lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida con un problema emocional con un problema familiar con un problema matrimonial nunca vimos nunca supimos clasificar nunca supimos entender lo que Dios nos quería tratar en nuestra vida y metimos todo en la misma bolsa criticamos al pastor criticamos al médico criticamos porque metemos a todo y entonces tenemos más gente resentida afuera que caminando en la voluntad de Dios porque meten todo no saben clasificar pero Dios dice no se alaba el rico no se alaba el sabio no se alaba el valiente sino en que se tiene que alabar en conocerme a mi y en entenderme y entender que yo que es lo que yo quiero saber clasificar por medio del entendimiento es lo que Dios quiere para tu casa es lo que Dios quiere para tus hijos el gran problema que tenemos hoy que hay gente que todavía no sabe lo que Dios quiere por eso está haciendo cosas que terminan desgastando gastando tiempo gastando dinero perdiendo el tiempo y no haciendo lo que Dios quiere muchas de las personas que llegan a la consultoría y pregúntele a cualquier médico a cualquier psicólogo y la gente te dice a mi me lo dice es que yo sé lo que tengo que hacer y si sabés lo que tenés que hacer ¿por qué no lo hacés? es que me cuesta es que nos cuesta dejar aquellas cosas que realmente deben ir a la basura por eso Pablo dice todo eso se transformó en basura con el único deseo de ganar a Cristo ¿nunca le pasó que usted se olvidó que cuando pasa el basurero se olvidó de sacar la basura? y le quedó un día más o si era viernes o era jueves le quedó todo el fin de semana y a veces hay un olor feo en la casa y empieza a decir ¿por qué hay ese olor? hasta que usted se da oh nos olvidamos de tirar la basura porque la basura se saca bueno acá en todo lugar día por medio porque no se puede amontonar y muchas veces nosotros dejamos de desechar ciertas cosas y desechamos lo importante y dice que dice el profeta Dios le está diciendo por cuanto desechaste desechaste mi conocimiento desechaste la ley descuidaste esto te voy a echar del sacerdocio y hablando del sacerdocio no era un sacerdocio solamente o sea estamos hablando hoy del sacerdocio de todos los santos tu sacerdocio mi sacerdocio y no estoy hablando en masculino ni en femenino tu sacerdocio en el hogar cuando desechamos el conocimiento de Dios para ser sacerdotes para oficiar y acercar las personas a Dios y para que Dios gobierne sobre nuestra casa lo desechamos dice es tremendo ¿no? por eso entender la gracia me olvidaré de tus hijos no te metas con mi hijo me olvidaré yo creo que en esta temporada hermanos podamos decirle al Señor queremos conocerte más si esa puede ser salir de acá y que mañana sea tu oración mañana a la mañana quiero conocerte más la falta de conocimiento te prepara para las próximas cosas que vamos a administrar con deficiencia la falta de pericia en todo lo que Dios nos ha encargado recuerde que Pablo cuando envió a Tito le dijo corrige lo deficiente una cosa es un corazón roto no se arregla más pero un corazón deficiente puede vivir toda una vida hay personas que hay cosas que se rompieron no tienen arreglo pero hay cosas que andan más o menos y usted las usa y siguen andando pero no tienen excelencia no tienen exactitud y no avanzan y traen más que pérdidas corrige lo deficiente en tu casa y lo deficiente no es que la heladera no anda lo deficiente es cuánto Cristo se está formando en nuestro matrimonio por ejemplo en nuestra familia en nuestro hogar porque claro cuando tenías pánico cuando tenías dificultades buscaba a Dios de cabeza todos los días quería hablar con el pastor todos los días quería hablar con el terapeuta todos los días quería hablar y no entendiste que eso un vaciamiento que vino sobre tu vida porque hay una operación de las tinieblas que quiere apartarte del conocimiento de la verdad pero Dios usó eso para que lo conozca puso gente en el camino puso uno puso el otro puso aquello y no entendiste que también eso venía de parte de Dios y metiste después todo en la misma bolsa y lo tiraste todo pero cuando empezaste a clasificar y te diste cuenta lo que Dios había hecho lo que Dios estaba haciendo en entender que eso más allá de que el diablo se haya levantado contra tu casa el Señor estaba en medio de todas esas cosas tu nivel de obediencia habla del conocimiento que tienes de lo que se te ha revelado del Dios que se te ha revelado tu nivel de obediencia habla del conocimiento que tienes del Dios que se te ha revelado yo encontraba en Noé la palabra de Dios dice que búsquelo después en su casa en Génesis capítulo 6 7, 8 nos habla de Noé pregonero de justicia 120 años más de años tratando de construir un arca en que su familia se salvase mire si hay que tener paciencia hoy te podés comprar un mueble y te viene todo como armarlo Moisés Noé tuvo que estar todos los días con el Señor y edificó algo en que su familia se salvase no era buen evangelista no ganó a nadie solo su familia y así mismo tuvo algunas dificultades y dice que fue Noé un pregonero de justicia entonces el nivel de obediencia en nuestra vida marca el Dios que hemos conocido y esa arca tenía también una representatividad y una simbología y una tipología de quien de la iglesia no era cualquier cosa tenía que entender lo que Dios ¿por qué tenéis que hacerla así Señor tantos años? ¿por qué hay que calafatearla por dentro? ¿por qué hacer tantas cosas? ¿por qué tienen que venir que un macho y una hembra entrar acá en este barco? ¿por qué tantas cosas pedís? porque tenía que ver con un diseño tu nivel de obediencia determina lo que vas a administrar tu nivel perdón de conocimiento determina lo que vas a administrar los próximos años como conozcas a Dios es como lo vas a administrar mirad Mateo capítulo 25 verso 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste recoge donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tiene lo que es tuyo y respondió su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento dadle al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado ¿cómo era el conocimiento que tenía del Señor que le dio los talentos? muy diferente a los otros el que recibió cinco talentos lo multiplicó el que tenía dos lo multiplicó pero el que tenía uno ¿qué dice? sé fíjese todas las cosas y las descripciones que tiene que hasta aparecen definiciones está diciendo por lo cual escondí tu talento porque fíjese lo que dice Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no hay mire eso es propio de la religiosidad cuando no entiende la temporada de gracia cuando no entiende realmente lo que es gracia sobre gracia cuando no entiende lo que realmente es Dios no lo conoce todavía estará viendo un Dios que es duro estará viendo un Dios que realmente castiga a un Dios totalmente represor estará viendo viviendo en una vida de angustia de miedo porque dice la palabra que eres hombre duro que sigas donde no sembraste que recoge donde no esparciste pero lo más terrible de todo eso dice por lo cual tuve miedo y acá entra lo que para terminar acá no era lo que el Señor quería era lo que Él quería y a veces tus buenas intenciones no alcanzan porque Dios no está buscando buenas intenciones tuyas está buscando obediencia bueno Señor pero sé que eres un hombre duro sé que recoge donde no que donde no sembraste que perdón ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste así que tuve miedo en realidad no se trataba de lo que vos me diste se trataba de lo que yo quería hacer y que busqué hacer lo que era más cómodo lo escondí y como dijeron bueno por lo menos lo guardé por lo menos no lo perdí pero que dice el Señor le dijo siervo malo y negligente y dice la palabra de Dios le dijo siervo sabías que ciego donde no se sea tu saber decirle que está al lado tu saber no te alcanza tu saber te deja corto por eso había un programa antes que se llama el yo sé la Biblia muchas veces el yo sé es tu gran problema de atraso el yo sé a veces usted yo por lo menos no se puede trabajar con una persona que yo sé acá hay muchos constructores y no lo digo en forma peyorativa de burla pero muchas veces usted no puede emplear un pibe que es media cuchara que ni siquiera sabe hablar un balde cuando usted le dice si yo ya lo sé si lo sabe porque está acá de empleado no debería ser esa constructor y ese es el gran problema que también eso trasladado a nuestra vida familiar si yo ya lo sé si yo ya lo sé pero la expresión esa no no muestra que sabe al contrario vive una vida conforme a un conocimiento pleno totalmente humano terrenal de este mundo y quiere interpretar a Dios de acuerdo a su mente y a su cabeza y a lo que ha leído y nos perdemos de conocer la inmensidad y la grandeza de Dios por eso la reina de Sabá cuando llegó a la casa de Salomón ella venía con oro puro con talentos con oro tenía kilos en oro pero cuando llegó a la casa de Salomón dijo esto es como llegar al cumpleaños de Messi con un juego de toalla o de sábana porque ni la mitad de lo que me dijeron es lo que yo hoy veo acá veo a tu maestresala veo los manteles los cuchillos como está todo ordenado todo lo que hay la riqueza no es ni la mitad porque vos no podés clasificar a Dios y Salomón no era el hombre más sabio corrijo eso porque Salomón fue un hombre que tuvo sabiduría pero no era el más sabio porque la mayor sabiduría está en Dios no en un hombre usted puede ser un hombre sabio pero ser un ignorante en cuanto a lo que Dios entonces debemos volvernos como los niños debemos volvernos como los ignorantes Señor queremos conocerte aún más profundamente volvernos a la simpleza a estar de rodillas a estar delante del Señor diciendo enséñanos porque no sabemos qué hacer así le pasó a Josafat vino un gran ejército y no sé pero se activó algo cuando él dijo no sé hay cosas que se van a activar en tu vida cuando realmente podés decir no lo sé este hombre dijo yo lo sé lo mismo le pasó a Nicodemo sabemos y si sabes tanto ¿por qué estás acá? no porque realmente me lleva a investigar que en estos días ese saber tuyo pueda volverse como un niño y decir Señor quiero conocerte más profundamente y aquel hombre le dice la palabra de Dios que le quitaron lo que tenía y se lo dieron al que era más productivo entonces creo que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de lo que es Dios pero ni siquiera si lo sabemos en plenitud Dios quiere llevarnos a ese tiempo mayor de conocimiento de lo que él es quiero que leamos en el libro de segunda de Corintios capítulo 5 si lo tienen ahí lo ponés el verso 14 que sos tan bueno mares como ordeño dice así porque el amor de Cristo nos constriñe en otras palabras nos obliga nos gobierna pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron el siguiente y por todos murió y acá está el punto para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan perdón el 16 de manera que nosotros vamos a decirlo así vamos a leerlo todo todo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo lo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nueva y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación pero quiero terminar acá de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne Dios no está hablando de un conocimiento natural carnal sino está hablando de un conocimiento espiritual Pablo en la carta a los corintios dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús para que vivamos coherentemente a lo que Dios nos ha dado maduramente a lo que Dios nos ha dado en su Hijo de modo que dice la palabra dice y aún si a Cristo conocimos así en la carne no nos quedamos solamente con Jesús queremos conocerlo como Él es ¿cuál fue la oración de Jesús? ¿cuál fue la oración? Padre quiero volver a tener la gloria que yo tuve antes cuando estaba con vos ¿sí? quiero volver a esa gloria ¿sí? entonces que nosotros no nos quedemos con lo que te está diciendo acá yo ya no lo conozco y si lo conocí así yo lo quiero conocer realmente como Él es mucho más profundamente y esa es una invitación de cada día recuerde que tu expresión en tu casa con tus hijos en tu familia será lo que realmente conoces de Dios a lo mejor te puede pasar como muchas veces nos pasa el lenguaje nos queda chico para expresar todo lo que estamos viendo de parte de Dios hay algo que estamos entendiendo que no lo podemos expresar quizás ni las palabras nos alcanzan pero que cada uno podamos meternos en esa profundidad de Dios que aprendamos a decir Señor quiero volverme como un niño y quiero conocerte más y quiero que en mi casa no los voy a convencer sino que ellos serán realmente convencidos porque entender que este Dios también me convenció a mí también me ha transformado también me ha llevado a una mayor libertad a una mayor expresión por eso dice la palabra de Dios nos constriñe pensando esto que si uno murió luego todos murieron para que ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó póngase de pie en esta mañana quiero terminar con cuatro cosas número uno nosotros no nos conocemos en realidad según la carne quien nos conoce en realidad es el Señor ¿sí o no? muchas veces cuando Dios nos pide algo o por lo menos a mí lo primero que digo de acuerdo al conocimiento de la carne digo yo eso no lo puedo hacer pero cuando realmente nos sumergimos en Él nos damos cuenta que Dios no nos está hablando de tu conocimiento carnal está hablando de lo que Dios habla de vos de que realmente quien sos vos en Él quiero que tengas una mano levantada para por lo menos recibirlo y si te cansa tenerla ponela mediasta pero que puedas decir en este día no te quedes con ese conocimiento tuyo por eso Pablo llegó a decir en un momento Señor líbrame de esto y el Señor le dijo así bástate mi amor porque mi amor se perfecciona en tu debilidad o sea todo lo que vos conoces tuyo yo no lo desecho pero te estoy diciendo que sobre eso yo me paro y va a ser mayor todavía quiero que levantes tu mano y ya a lo mejor la depresión la angustia la tristeza la soledad la droga la marihuana lo que sea que estás consumiendo tengo esta dirección de parte de Dios es un conocimiento es algo que no te puedes sacar de eso pero Dios dice en lo que tú llamas debilidad el alcohol el juego el sexo una vida desordenada yo puedo yo te conozco como en realidad vos sos como yo te conocí y quiero que te conozcas como mi hijo amado como mi hija y ya con tus problemas de identidad con tus problemas de dificultad en tu casa con tus padres en relación con tu mamá con tu papá con tus hermanos con tus hijos quiero que tengas tu mano levantada ataduras que tengas en tu vida de conocerte como en realidad eres que nadie sabe pero dice yo te conozco de verdad yo te quiero llevar a mi conocimiento a lo que yo quiero hablar de ti segundo este conocimiento nos va a llevar a no vivir para nosotros mismos nosotros vivimos en el egoísmo de vivir para cada día para nosotros pero cuando Dios nos habla nos quiere llevar una milla más adelante quiero llevarte más profundamente así fue que a Ezequiel le dijo ve un poquito más mide mil codos más te voy a llevar más profundamente quiero que tengas tu mano levantada así a lo mejor eres un gran como dijimos recién alabes el sabio no se alabe el sabio quizás eres una persona sabia quizás eres una persona que has estudiado te pelaste los cables eres una persona que no se alaba el rico quizás trabajaste hiciste tus riquezas y también hay otras cosas que has logrado pero quiero que este día te vas a alabar por conocerlo a él y tu conocimiento no está basado en cuánto libro leíste en cuánto cuánta biblia leíste sino cuánto pudiste entender en el tiempo lo que Dios te quiere revelar lo que eres tú para él y lo que él es para vos y lo que él quiere de cada uno de nosotros no te estoy pidiendo grandes cosas para vos serán cosas pequeñas para Noé no era pequeño era su familia para José cuando José fue llevado a la casa de Faraón José fue llevado como un esclavo y llegó a ver el Faraón llegó a ver que le dijo a José José ¿qué tenés vos? los egipcios tenían tantos dioses que ya no sabían a qué Dios pedirle pero este le dio a Josécito José había sido vendido por sus propios hermanos su padre creía que estaba muerto pero José en su aflicción alababa el nombre del Señor más allá que Dios trataba con él y Faraón le dijo yo he visto que todo lo que tú que tú haces Dios lo hace prosperar en tu mano tenga la mano levantada cuando tú conoces a un Dios de gracia cuando tú conoces al Dios de toda gracia al Dios de toda gracia vas a saber que ya no vas a vivir para vos mismo sino que Dios todo lo que ponga en tu mano se va a multiplicar va a crecer por la gracia de Dios y que no evitará los procesos recuerda recuerda el sembrador recuerda el sembrador recuerda que el que siembra que el que siembra tiene que saber esperar el fruto que muchas veces saliste con el 100% de tu semilla solamente el 25% de lo que sembraste en la vida es lo que va a dar fruto pero sabes lo que es para el sembrador eso es todo lo que cayó en buena tierra es todo aunque era el 25% es todo tenga tu mano levantada no tengas temor no tengas miedo y escondas lo que Dios te dio porque si Dios te dio algo es porque tienes la capacidad por la gracia de reproducirlo de llevarlo adelante y eso es lo que va a convencer a tu casa no es la cantidad sino es la obediencia a una verdad tercero tienes que saber que en esta temporada de gracia tienes que saber identificar las procedencias que lo que viene no es tuyo es de Él cuando realmente nosotros queremos en este mundo tenemos que muchas veces poner en tela de juicio las procedencias porque hoy hay mucha imitación hay mucha copia en términos vulgares de los jóvenes hay mucho truchaje y que nosotros no nos convirtamos en algo trucho que no nos convirtamos en algo barato de poco valor sino que el conocimiento de Él en nuestra vida nos ha llevado a que realmente podamos tener la exactitud del Hijo tener el amor del Padre la realidad de Dios no querer hacer las cosas para ganar y quedar bien con la gente Pablo dijo si yo predicara para que los hombres me quieran en realidad no sería un buen ministro yo quiero agradarle a él que tenga la mano levantada mamá hoy hay mucho truchaje vos no podés tener una zapatilla pero el mundo te ha hecho creer que podés tener una zapatilla que tenga el mismo color la misma marca pero más barata en la vida del Señor no es igual no podemos tomar un camino alternativo ni caminar con algunos atajos sino que tenemos que ir a la simpleza pero también a la profundidad de Dios de saber como aquel hombre que dijo no yo sé que tú recoge que tú tienes cosecha donde no sembraste no 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 y tuve miedo no no tengas miedo abrazalo en esta mañana al Señor y reconoce que por medio de su gracia podrás hacer todo lo que él te ha dado te ha pedido y desecha todas aquellas procedencias que no venga de él y cuarto Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio de reconciliación como dice la palabra Dios nos entregó esta reconciliación para que cada uno de nosotros también podamos vivir de esta manera de conocerlo a él y decir Señor gracias porque la verdad que si estamos en Cristo las cosas viejas pasaron y las cosas viejas quiero decirte no son las cosas viejas de tu pasado las cosas viejas es una vieja naturaleza que no te puede ayudar una naturaleza que es caída una naturaleza que es humana nosotros estamos caminando en una nueva naturaleza la naturaleza divina somos participantes de una nueva naturaleza las cosas viejas pasaron es lo que Pablo dice lo tengo todo por basura yo soy circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley celoso pero todas esas cosas no me alcanzaron ahora yo estoy en algo nuevo y eso nuevo no es nuevo para nosotros pero es lo eterno tenga su mano levantada es que la eternidad que está en ti es lo que estás conociendo es lo que vas a seguir conociendo es como vas a entrar a un mundo realmente de gloria de revelación de autoridad te va a pasar que algún discípulo te va a escribir como nos escribió estos días un discípulo estoy viviendo algo que nunca viví oh yo le dije Adela oh como me alegro tenga su mano de vivir algo que nunca viviste en el Señor sabe que el hombre por medio de las drogas por medio de la de tantas cosas que todos los días salen aparatos nuevos para llevarte a otra realidad Apple sacó un nuevo lente que te hace ver de una manera esto la droga los alucinógenos y tantas cosas para el hombre entrar a otra realidad como que parece que todo le quedó chico ¿sabe por qué? porque cuando desecharon a Dios no hay nada que pueda llenar y no hay nada que te pueda hacer vivir algo nuevo más que Dios tenga su mano levantada en esta mañana tengas un vislumbre algo nuevo en tu espíritu que sucede ¡Gracias!